Manco como Kirito Throly, ¿puedes decir? Nah, I to win No, que eso luego lo clipe Dale, Throly Nah, I to win Oh, Dios Es que le queda Es que le queda Es que es la frase del humo Es que le sale Es que la tiene Es que la tiene Es que le sale